hola amigos los canarios hola mi youtube qué tal cómo estáis pero que bien como siempre mira lo que tenemos aquí los parillos lavándolos para el nacional de talaveras falta una semana para la entrega estamos a lunes a lunes y aquí estamos nosotros con grau con jesús grau lozano un buen buen amigo que éste sí que sabe el avaparo pero bien 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 pero en condiciones para los concursos es amigo de todos los campeones del mundo desde aquí de españa y más buena gente que es vamos a colgarle aquí a que nadie nos esté llamando explícanos cómo haces tú el lavado de pájaros que está conmigo me está ayudando un buen tío mira un rollito a la blanca este está sin lavado ahora vamos a dar el toque final vamos a dar el toque como lo haces es muy fácil y es muy sencillo lo primero es lavar pájaros con jabón y darle la grasa y la porquería que pueda tener sobre todo la ala en la cola el toque más se acumula es muy sencillo con una brochita de aceite con cariño con cariño manipulando el pájaro bien que no se rompa ninguna ala porque claro si no lo sabes manipular bien más de uno se carga el pájaro con la ala hay que hacerlo con mucho cuidado con el agua templadita no fría mucha gente yo sé que ha matado al pájaro porque este agua se templa mira estamos calentando para que la gente lo sepa en el microondas calentamos el agua para que lo sepa lo veis no le da por lo bueno para ver le vamos dando la ala que vaya entrando el jabón por todos lados las puntitas acumulan por arriba por abajo vamos la vuelta al pajarito por abajo con el jabón con cuidado con los deditos la roña sale que ya ves me parece que tenga el roña y si que la tienes si ya ves y le va así y me crees como va saliendo el dedo blanco que es increíble mira y ahora la colita pues igual la colita vamos a ver más delicada entonces lo que hago es cojo la brochita y me aguanto con los dedos la cola que no se escape que no se la arranque vaya y hago fuerza con algo y entonces limpia más fuerte vale venga este ya está ya queda blanquita no es impresivo de colorante ni de suciedad nada más blanca y ahora el siguiente paso es aclararlo con agua destilada agua destilada templada eh con cuidadito miren que blanca está ya y aún no le hemos hecho este remate vale con mucho cuidadito agua destilada templada señores destilada eh que no tenga cloro cloro lo escurrimos aclaramos el jabón de la rocha y le damos un acondicionador de perro acondicionado de perro eh y también acondicionado también de perrillo acondicionado de perro eh también le da un poquito de brillo lo que lleva por debajo de la ala, por la clavaca, por la cola y por arriba y ya prácticamente ya está el siguiente proceso sería absorber el agua antes de meterlo en la cabina esta la cabina que ya va a ver la cabina de carga de agua si, si, carga de agua lo enrollamos en una servilleta de papel doble si, si, doble lo dejamos un minutito se absorba el agua, se empata la servilleta de agua y eso es lo que le quita para que se quede loco más rápido no vea eh, podemos ya ir viendo, mira aquí está metiéndose hasta 35 grados lo hemos puesto está calentito, calentito con el aire lo llevas ya un ratito, mira, ya empieza la cabecita de la que hace tarde la cabecita hace tarde, poquita a poco si, ya está en espabiladillo o ve, poquita a poco, que así está, la verdad vamos a soltar, porque ya el agua ya empapado veis la servilleta, eh, ya el agua, eh vamos a darle la puerta, está todo mojado ya ha sorbido mucha agua y la bruma está más seca ahora lo metemos ahí y acaba de hacer este caja ponernos por ahí, eh estamos aquí con cuidadito aquí, hola espabilado, espabilado ahí está, vamos a darle, vamos y ahora ya cerramos y una vez seco, a la jaula de concurso o a la jaula de vinibola que tengáis sobre todo, lo importante, las parrillas una vez lavado, las parrillas limpias cada día si no, las colas se harán borbo si, si, para que os lo entendáis tipo, como rojo, que hagan rojo entusia la parrilla y la cola en vez de blanca nos pone el doble de roja mucho cuidado, porque ahora con las grasillas se le va rojo pero como tenga grasa, es decir ahora aquí, yo para que los espacios se den diariamente se le cambia aquí la parrilla lo veis, esto está en la bola y esto mira el blanco que ha venido usted de la portada y como se limpia, eh pero es sucio es sucio, mira está sucio, la covaca, las alas tiene mucha grasa tiene muchísima grasa está muy sucio parece que no, pero los pájaros no si no se le pone a mi españera que igualmente coge mucha suciedad y no lo parece tanto el blanco como cualquier canario todo, todo lo que más se vea es blanco claro todo coge la misma suciedad pues bueno, vamos a hacer el proceso de lavado en principio, agua con jabón para quitarle toda la grasa y la suciedad con mucho cariño con agua templadita primero se extiende toda el agua con jabón entonces tiene que haber el agua negra, ¿no? si, hombre con uno no se nota tanto pero cuando lleva todo trae que ir cambiando la jabón luego aquí depende este principio no está muy sucio pero si tiene mucha suciedad que se acumula a veces aquí arriba con un cepillito de los dientes que es viejo pues se coge igual que hago con la brocha se moja el cepillito y se le va arrastrando con mucho cuidado mucho cuidado en principio la zona es lo que tenemos que es normal esto con cuidadito aquí porque está limpio le doy con agua el jabón normal y la brocha ya está sobre todo hay que tener cuidado de que no le entre mucha agua con jabón en los ojitos en los ojitos si no luego le cuesta un poquito abrirlo ¿vale? y bueno, por debajo igual con cuidadito sobre todo los ojos ¿vale? debajo de las alas la coaca sobre todo que es donde más suciedad acumula ¿vale? le voy a dar la huerta otra vez ya sabón está haciendo el efecto claro y ahora con los deditos hago más fuerte con cuidadito mira cómo es la postería y va saliendo toda la suciedad bueno, esto también luego se verá mejor cuando el pájaro seco porque es mojado se aprecia pero no se ve realmente la blancura porque como está mojado una vez seco quedan blancos blancos el otro lado el cuidadito una por una entonces las alas se quedan tengas al cuerpo porque están fuertes la bruma está limpia y se queda sedosa sedosa, sí, sí claro y queda el pajarito pues va espectacular o sea, que se le nota como le va la mierda claro, que va bajando yo ahora con los deditos vea, que tiene la huerta la cola es donde más se vea la cola ahora lo que haré es como tengo que hacer más fuerza me apoyaré aquí sujetando la cola y haciendo fuerza aquí en la pica y arrastrando así se da ¿eh? ya va bajándole le doy la huerta al pajarito está con cariño por la gala, ¿eh? sí sobre todo la cloaca también está dándole y la va bajando el jabón va saliendo y te quito la ruña ¿vale? bueno, ya ya se ve blanquita claro que se ve blanca donde va a parar donde está va a gris claro y ahora ya el siguiente paso es aclararlo con agua ventilada calentita agua lo que hemos hecho en la derecha sí, en el rojo hemos hecho lo mismo ya se va viendo blanco y está lavado cuando se seque con mucho cuidadito por todo el cuerpo arriba le damos la huerta y hacemos la misma operación por abajo ¿vale? te vas a ver la ala muy bien que se vaya el jabón que no se quede la pluma pelmazada sí, el jabón tiene que ir y ahora ya sale agua limpia ¿vale? ahora que hacemos voy a aclarar la mano del jabón también vale ahora lo escurrimos un poquito con cariño sin apretar el paja más que resulto que salga el agua y aclaramos el jabón de la brosa que no quede jabón y nos vamos al acondicionador de perro al acondicionador mirá y allí le damos ya el toque final y un poquito de brillo que también le da a la pluma y más seducida sí, sí, sí lo repartimos por todo el cuerpo con cariño y la cloaca ya quedó limpia la cola limpia ala las puntas perfecta perfecto ¿vale? y ahora ya pues lo último que es liarlo en el papel absorbente que le pide el agua directamente y ya lo liamos como un rollito de primavera ¿vale? ¿y nos esperamos dos minutitos? si fuera para comer tiene un moradillo ahí está dos minutitos y como ahí cuando sube el agua a la faula ¿vale? los voy a ver en el blanco y en el rojo debes tú un artista Pograu despídete por favor bueno señores gusto muchísimas gracias espero que os valga este vídeo que este tío sí que sabe un gran saludo y hasta otra amigo de los canarios hasta otra un gran saludo hasta el próximo vídeo hasta luego